He presentado un proyecto de ley hoy referido al subsidio a los clubes de fútbol. Es uno más de los que vengo haciendo, entendiendo que el deporte es salud, que es muy importante para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. No solamente se tiene que limitar a la entrega de trofeos o salir en una foto en algún campeonato, sino que tiene que haber políticas públicas serias vinculadas al deporte. El proyecto de ley que estoy presentando no es que uno invente, sino que copia proyectos de otras provincias. Es un proyecto que se ha presentado en la provincia de Entre Ríos por el Poder Ejecutivo, que estaría bueno que la provincia acompañe y no porque uno sea oposición, no se traten los proyectos de ley. Hay muchos proyectos de ley que he presentado con respecto al deporte y ninguno tiene dictamen de comisión. Lamento eso. Después sí he manifestado el repudio a la banalización sobre los casos de violencia sexual infantil que están sucediendo, la banalización que ha hecho el presidente de la República en un retuit. Y de la misma manera también un pedido de informe para que se nos explique qué ha pasado con la inhibición que se le ha hecho a la empresa de seguros de la provincia de Jujuy. Un diputado oficialista ha tratado de clarificar los hechos, pero yo creo que no le corresponde a él hacerlo, sino que al instituto, al órgano, digamos, correspondiente, que nos emite un informe a la legislatura. Y si fue por un error o un simple error, que nos los cuentes, digamos, que no termine esto, como ha dicho el diputado, en un aprovechamiento político. Lo que necesitamos los jujeños es que se informe realmente qué pasa en la provincia de Jujuy. ¿La situación de los clubes volviendo a ese proyecto que ha presentado usted para que se le brinde el servicio de energía eléctrica, bueno, es algo imperioso porque, bueno, lamentablemente no están atravesando una situación económica favorita? Los clubes de la provincia de Jujuy hace mucho que no... que están todos fundidos, que no... También la provincia de Jujuy, como yo digo, no se puede hacer cargo de resolverle todos los problemas a los clubes, todos los problemas del deporte. Pero, bueno, hay que ver los proyectos de ley y si hay proyectos de ley en donde uno aporta, nosotros estamos aportando como oposición una salida, ¿no? Que, bueno, que se dejen de lado las banderas políticas y que se trabaje por el futuro de todos los jujeños y del deporte de Jujuy.